Lo digo en inglés, pa' que busque el traductor Tú sabes que es lo que pasa si me da pa'l calentón Yo te prendo todos los barrios, atentan mis dos cojón Y saben que no me apago, que yo siempre sigo Pégate y mamá, eh, que tú sabes que soy mamá, eh Pa' tu topuero yo soy mamá, eh Diablo que rico tu mamá, maldita Pégate y mamá, eh, que tú sabes que soy mamá, eh En tarima yo soy mamá, eh Diablo que rico tu mamá, maldita